Gracias Brenda, muy buenos días, excelente inicio de fin de semana para todos, es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Para esta jornada empieza ya a recuperarse un poquito más las temperaturas, las máximas, alcanzando los 19 a 20 grados centígrados, pero preste atención, nuevamente un ambiente muy fresco en el transcurso de esta noche, habrá un descenso marcado en las temperaturas, hasta llegar a los 14 o 15 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se encuentra activa, es bastante baja pero no se descarta en un 10% y la humedad relativa en un 25%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.